¿Estás grabando? No. Por ahí está, por ahí está, por ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Toca, toca, hazle bien. Solo, solo. La munición ahí tienes, hijo de puta. Y tienes una pequeña también, cabrón. No, no. ¿Y esa munición de nueve? Sí. Cuatro. No. Ya te va el segundo ram para que te acuerdes de la otra. Sí, sí, sí. ¿Se quiere manejar? Sí. Se olvida, se olvida este cabrón. Hay que refrescarlo. Lleva a refrescarlo, lleva a refrescarlo para ti. Tú sacárame ya para que no tenga ahí nada más. ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? Un peladito, como de ocho años. Ya cierra de la otra. Ya cierra de la otra. Cierra de la otra. Cierra de la otra. ¿Qué más tienes aquí, cabrón? Cierra de la otra. Aló. No hay que poner la vacuna que no tiene ahí. Ahí mismo tienes. Ahí mismo tienes. ¿Qué más tienes aquí, cabrón? Y aquí no hay más nada, no hay más nada aquí.